Es sábado al atardecer, tus menaces no sabes por qué Estamos al final de todo lo habitual y varias copas de champán descueltas La tarde se hace corta y tal vez puedas entender que ya no puedes correr La mañana del domingo cae y mi incendio no aparente empieza a hablar Y te puedo presenciar tan solo una vez más Oh Lilian, divina confusión que me tiene atrapado sin compasión Oh Lilian, te puedo sentir, mas ya no puedo vivir sin ti Al salir el sol te pude hallar y ahora no te puedes escapar Y me sorprendió saber que tú piensas igual Oh Lilian, divina confusión que me tiene atrapado sin compasión Oh Lilian, te puedo sentir, mas ya no puedo vivir sin ti Sabemos que el tiempo no es suficiente Pues las horas se son cortas cuando estás Y es el gusto de poder tenerte contigo Yo quiero una eternidad Oh Lilian, divina confusión que me tiene atrapado sin compasión Oh Lilian, te puedo sentir, mas ya no puedo vivir sin ti Oh Lilian, te puedo sentir, mas ya no puedo vivir sin ti Oh Lilian, te puedo sentir, mas ya no puedo vivir sin ti Oh Lilian, te puedo sentir, mas ya no puedo vivir sin ti